Si el incidente es un poquito más grave, pues entonces ya activarás otro tipo de plan. Este manejo, esta estructura, te va a permitir actuar de una manera eficiente. Vas a optimizar recursos, vas a optimizar inversión en seguridad. Porque, ¿qué pasa? Nos vamos al otro extremo, ¿no? Cuando basamos nuestra seguridad en un firewall costoso, en un IDS costoso, en el antivirus más caro, evidentemente corremos el riesgo de que la empresa vea que estamos gastando mucho por nada. O sea, yo les aseguro que ustedes invierten cualquier cantidad de dinero. Y si da un incidente, casi nos está costando el trabajo, ¿cierto? Porque nosotros vendimos la idea que con eso íbamos a estar protegidos. O sea, aquí el tema es, estamos expuestos, si alguien nos quiere atacar, nos va a atacar. Y lo que tengo que tener es un plan B. Y la mejor manera de actuar es teniendo una estructura que me permita reaccionar de manera eficiente. Vamos a ver aquí una demostración de algunos modelos interesantes. Si me permiten un segundo. Vamos a partir de un primer escenario. ¿Qué sucede si un servidor, un equipo de mi red es comprometido? ¿Qué es lo que debo de hacer cuando se presenta el incidente, en el momento? La primera respuesta, ¿cómo se debe actuar? Hay dos escenarios posibles. ¿El equipo está encendido o el equipo está apagado? Los que ya tienen un poco más de experiencia en forense. Si el equipo está emprendido, ¿qué tengo que hacer? Llego a la escena, supongamos que todo pasó bien y se preservó. ¿Cuál es el primer paso que debo seguir? Tengo que buscar, preservar primero la información volátil, ¿cierto? Porque es la más fácil de que se pierda. Acuérdense que es un juego de ajedrez. Si tú eres el forense, es el forense contra el hacker. ¿De acuerdo? El hacker va a tratar de buscar todas las formas de poder ofuscar su ataque. Y tú vas a buscar todas las formas de poder detectarlo. Esto es muy parecido a, digamos, delitos comunes o investigaciones comunes. El forense va y busca cualquier indicio, cualquier cabello, cualquier ADN que le pueda servir. En este caso, el atacante va a buscar cualquier medio de no dejar huella. Desde cambiar suma cadres, usar cadenas de proxys, no sé. Cualquier esquema que le ayude a encubrirse. Entonces, vamos a suponer que tenemos el escenario con un equipo encendido. Vamos a accederlo. Vamos a accederlo. A ver, aquí está. Bien. Correcto. Supongamos, digo, la idea era hacer un demo donde se comprometía el servidor. Pero como no hay mucho tiempo, vamos a asumir que el servidor fue comprometido. Lo primero que yo buscaría hacer, obviamente, sería preservar la evidencia. La información, cuando menos volátil. Vamos a buscar nuestro disco. En un escenario como este, yo me voy a enfocar netamente en la información volátil, asumiendo que el equipo está encendido. El peor error que yo podría cometer sería empezar a tirar comandos. Por ejemplo, a ver qué archivos hay, a ver qué procesos hay. Si yo ahorita llego y empiezo a ver procesos en la computadora, entonces ya contaminé la evidencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si el compromiso con el equipo tuvo que ver con un rootkit? Lo más probable es que aunque yo me vaya a los procesos, no aparezca, ¿cierto? Lo más probable es que si yo busco llaves de registro, nunca va a aparecer la llave de registro. El rootkit tiene la capacidad de ocultarse incluso para los antivirus. Entonces, no sería buena idea que yo me pusiera a hurgar en la computadora para buscar información. Aquí, entonces, lo que yo debería de hacer sería, con el equipo correspondiente, obviamente, aquí vamos a simular que tenemos un CD y que lo vamos a utilizar. Aquí voy a utilizar una herramienta que es el Helix Pro, que me va a servir para responder al incidente. El equipo está encendido, yo en ningún momento accedo a información del sistema. Yo simplemente introduzco el USB o el CD-ROM y entonces me aparece esta opción, ¿de acuerdo? La información que yo tengo aquí es relacionada con el producto que está instalado, incluyendo IP, MAC, ADRES y demás. Y yo tengo aquí la opción de tomar datos volátiles, ¿correcto? En este caso, dentro de los datos volátiles, yo puedo tomar la tabla de RP, por ejemplo, para detectar si hubo un ataque de hombre en el medio, o si en ese momento está generando más bien, para poder ver si no está envenenado. Yo puedo ver las tarjetas de red, tabla de ruteo, estadísticas y conexiones de red. En sistema yo puedo ver drivers, yo puedo ver información de tipo del volumen, variables de entorno, información de usuario, incluso yo tendría un screenshot de la pantalla. Si hubiera algún programa raro, si hubiera un mensaje de error, yo podría capturarlo inmediatamente. Yo puedo elegir qué de esta información voy a capturar. Procesos y demás, ¿no? Y comenzar la adquisición de la evidencia. Una de las ventajas que tiene este tipo de productos es que les va a permitir sacar la evidencia que ustedes elijan, pero sacarla en un solo paso. Es decir, no tengo yo que estar inventando el hilo negro, de a ver, ahora voy a sacar procesos, ahora voy a extraer llaves de registro, ahora voy a extraer información relacionada con las tarjetas de red. Eso a la larga me puede llevar a contaminar evidencia, ¿cierto? Entonces, lo mejor es utilizar herramientas que te permitan capturar esa información para que no pierdas lo que existe en ese momento. Voy a utilizar aquí un USB para que... se guarde directamente ahí. En este caso, porque evidentemente no lo voy a guardar en el equipo, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Vamos a detectarlo. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando un LiveCD. Lo ideal, bueno, ya hay varios fabricantes que utilizan ya directamente un USB que toma la evidencia y la guarda directamente. Aquí, bueno, obviamente va a existir dentro de la evidencia e información de que yo metí un USB, de que hice cierto proceso. Todo lo que ustedes puedan explicar como proceso de toma de evidencia es válido en un momento dado y es manejable. Lo que no puedan justificar, pues obviamente se convierte en una contaminación. En este caso, yo elijo dónde lo quiero guardar. Por ejemplo, aquí vamos a crear... Vamos a poner aquí a tener mi folder de evidencia. Y almaceno la información. ¿De acuerdo? Aquí estamos hablando solamente de memoria volátil. ¿Correcto? ¿Correcto? Lo que va a hacer la herramienta, entonces, va a extraer todo lo que es volátil y me va a generar, obviamente, los hashes correspondientes al archivo del reporte, en este caso. Obviamente, bueno, me está preguntando si quiero ver el reporte. Si yo le digo que quiero ver el reporte, ¿qué va a pasar? Voy a contaminar la evidencia, ¿cierto? Le voy a decir que no. El siguiente paso, proceso que yo podría hacer sería relacionado con la toma de la memoria física, ¿cierto? En este caso, pues yo capturaría aquí la información del examinador. Número de caso. Número de evidencia. Una descripción de la evidencia. Y notas. Y si yo quiero segmentar en archivos pequeños la información de la RAM. Por ejemplo, si mi RAM es de 4 gigas, yo lo puedo partir en dos bloques de 2 gigas para que esté en dos archivos diferentes. El tamaño de los bloques y los tipos de hash que yo quiero manejar, ¿de acuerdo? Ahora, para la RAM yo tengo dos opciones. Yo tengo la opción, por ejemplo, de enviar la información igual a un USB. O tengo la opción de si yo tengo mi equipo forense, conectarme vía un servidor y entonces mandar la información hacia allá. Entonces, yo puedo escoger aquí cualquiera de esas dos alternativas. Por ejemplo, aquí como ya tengo instalado el dispositivo USB, simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar un folder. Le pongo un nombre al archivo de la imagen. Que por default va a estar en formato RAW. Y yo aquí podría agregar otras fuentes de captura por redundancia, por ejemplo. O simplemente si tuviera una opción o tuviera otra, yo podría aquí hacer que las dos contengan la evidencia. En este caso solamente lo voy a hacer hacia el USB. Comienza la adquisición. Y entonces la evidencia se empieza a cargar. Entonces aquí yo ya tuve un plan de respuesta incidente. ¿Qué fue lo que hice? El equipo se encontró comprometido. Estaba encendido. Entonces, primero busqué proteger aquella evidencia que pudiera ser en un momento dado modificable o corrompida o comprometida. Obviamente después de esto ya sería una toma del disco físico, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí interesante con esto? Primero, no solo me va a hacer la copia vida bit de la memoria RAM y me genera un archivo con toda la información volátil. Sino que aparte, bueno, me genera sus hashes. Y lo más interesante, me genera el documento de cadena de custodia. El documento de cadena de custodia ya va a tener números de serie, va a tener el nombre del investigador y va a tener espacio para las firmas cuando yo entregue la evidencia para que se haga la cadena de custodia. Entonces, de esta manera yo puedo ser más eficiente. ¿Qué es lo recomendable entonces? Tener las herramientas adecuadas para cuando llegues como primer respondedor, automáticamente tengas la capacidad de mantener la evidencia libre de contaminación. Bien. Bueno, lo voy a cancelar para que no tarde demasiado. Voy a desconectar de aquí el disco. Y vamos a revisar lo que se generó como parte de la toma de evidencia. No aparece la RAM porque no dejé que terminara para optimizar el tiempo. Vamos a Evidence. Observen que aquí está, bueno, la parte de la imagen que estaba generando. Y aparece mi reporte de información volátil, que en este caso es el que me interesa. Este fue el primer reporte que yo generé. Lo primero que me da es información acerca de la red. Todas las características relacionadas con la tarjeta de red. Marca, modelo, MAC address, etcétera, etcétera. Tenemos información acerca de procesos. Esto es muy interesante porque yo veo procesos que estaban corriendo. Es decir, en lugar de utilizar la herramienta de Windows para ver procesos, yo utilizo una herramienta externa que me va a permitir ver procesos que a lo mejor la herramienta de Windows no me permitiría. Entonces, yo puedo ver procesos por número, conexiones por IP, MAC address, dirección IP. Si estuviera comprometido aquí podría darme cuenta. Tablas de ruteo. Información de registry. Todo esto es información de registry. Bastante información de registry. Screenshots. En caso de que hubiera algún mensaje raro o alguna situación anómala. Aquí se darían cuenta. Información acerca de los procesos. Te dice qué procesos están ejecutando cierta información, cierto software. Te da número de proceso. Bastante completo. Las librerías, los DLLs que en ese momento están corriendo. Aquí pues sería hacer un análisis. Bueno, este DLL a qué corresponde. Por qué se está ejecutando. Quién lo está llamando. Bastaría ver la ruta por donde se está ejecutando para llegar a conclusiones. Procesos. Muchos procesos. Librerías. Me da el nombre del archivo ejecutable y los procesos que está llamando. Involucrados. Más procesos. Y me da información adicional acerca de producto. Configuración del equipo. Sonoraria. Procesador que está utilizando. Memoria que está utilizando. Y desde productos. Nombres del equipo. Unidades de disco. Aquí es donde les digo que aparecería, por ejemplo, el USB que yo metí, cierto. En este caso yo lo puedo justificar por el número de serie, etcétera, etcétera, como parte del proceso. De toma de evidencia. Aplicaciones instaladas o que se estén ejecutando en un momento dado. Drivers. Muy importante. Estamos hablando de compromisos basados en rootkits. Yo tengo aquí los drivers. Y servicios. Si hay un servicio levantado, si hay un servicio detenido. Por ejemplo, si el hacker desactivó el servicio de antivirus, yo me podría dar cuenta aquí, cierto. Bien. Entonces, este sería el ejemplo del reporte que generó. Entonces, como primera respuesta, yo podría hacer eso. El siguiente paso, pues, ya sería ya con el equipo apagado. Ya tengo la información volátil. Extraer la información de disco duro. Por cuestiones de tiempo, pues, no puedes ver todas las herramientas. Pero, por ejemplo, yo les recomiendo una muy buena que se llama LiveView. ¿Quién la ha utilizado? LiveView. LiveView es una herramienta basada en Java que te permite, a partir de una imagen forense, crear una virtual. Se los comento porque aquí hay algo interesante. Cuando yo tomo evidencia, como se le llama post-mortem, o que el equipo, bueno, toma la evidencia del disco duro, muchas veces, de acuerdo al tipo de investigación, a ti te hubiera gustado ver el equipo funcionando. ¿Me explicó? Porque a lo mejor a nivel de disco, pues, sí encuentras archivos, encuentras información oculta, información borrada, lo que tú quieras. Pero si, por ejemplo, el caso que estás investigando tiene que ver con malware, a lo mejor te ayudaría mucho en tu investigación ver el equipo encendido, qué puertos en un momento dado abriría, o qué se iría en ese momento a memoria, o cómo estaría funcionando. Ese tipo de herramientas es ideal para complementar el análisis forense del disco duro. Entonces, ahí ya tendríamos herramientas para ver el equipo en vivo, porque ya no estás trabajando en el original, estás trabajando en tu copia VidaVit con protección de escritura, estarías trabajando sobre el archivo de imagen forense que generaste, y tendrías tu información volátil. Entonces, tendrías buenos elementos para hacer tu investigación. Y permitirías que se llevara en paralelo el proceso de continuidad, si fuera el caso, y de recuperación. Porque muchas veces, bueno, hay modelos que no te permiten continuar en paralelo. Habrá gente que tenga sitios remotos, que tenga cierta infraestructura, que bueno, te facilita a ti el proceso de la investigación. Habrá otros escenarios que vas contra reloj, cuando menos en el tema de tomar evidencia. Ya la investigación ya es otro boleto, y de esa manera puedes trabajar más eficientemente. Ahora, otro contexto mediante el cual nosotros podemos trabajar de manera proactiva en el tema de respuesta a incidentes. Y este tiene que ver, hablamos hace rato de monitoreo, ¿cierto? O sea, el hecho de que yo tenga la capacidad de monitorear y de correlacionar eventos. Por ejemplo, los productos que estamos viendo, obviamente son con el fin de que ustedes conozcan características que les van a ayudar a hacer mejor su trabajo. Evidentemente puede ser cualquier producto que haga lo mismo. Digo, no se trata de promover ningún producto. Simplemente estamos mencionando algunos para que ustedes los conozcan. Y hay uno muy interesante que me tocó ver en el pasado Hacker Halted en Miami, el evento DC Council, que en lo personal me gustó. Me gustó porque está muy completo. Y te permite mucho trabajar la parte del monitoreo preventivo cuando hay algún compromiso de seguridad. Es que tarda un poquito en cargarse. Parece que lo abrí como 500 veces. Este, por ejemplo, se llama Net Witness. ¿Quién ha trabajado con él? ¿Alguno de ustedes que ha trabajado con Net Witness? ¿No? Bueno, esta versión que estoy utilizando es una versión gratuita que ellos manejan. De hecho, ahorita les paso los links. La pueden descargar. Obviamente tiene una limitante en cuanto al número de equipos que tú puedes monitorear. Tiene su versión profesional, enterprise, lo que sea. Lo interesante de este producto es que no solo te hace monitoreo de tráfico de red, sino que también te lo segmenta, te lo clasifica y te permite ver cuando un incidente se está generando en el momento. Vamos a revisar la colección demo que viene aquí. Igual si nos da tiempo, capturamos eventos en vivo. Aunque luego aparezcan cosas que no deberían de aparecer. Vamos a ver aquí el proceso. Esta es información ya precapturada. Como ustedes pueden darse cuenta, el producto automáticamente clasifica cada tipo de tráfico, clasifica por protocolos, clasifica por productos, clasifica por IPs. Y esto es una ayuda fundamental cuando vas a hacer una investigación. ¿Por qué razón? Si dentro de tu empresa hay políticas de seguridad que permiten el monitoreo, por ejemplo, y si obviamente la ley te lo permite, porque sabemos que hay países que la ley no permite hacer esto, tú puedes, por ejemplo, tener un monitoreo constante y productos de este tipo lo que van a hacer es que van a estar capturando todo. Por ejemplo, un compromiso de seguridad pudiera ser que un empleado mandó información de su tarjeta de crédito a otro empleado o a otra persona, ¿cierto? Que se lo mandó por mail. Oye, necesito comprar algo. ¿Me puedes pasar por mail tu número de tarjeta de crédito? Ah, sí, ahorita te lo mando. Un anexo, por ejemplo, con información confidencial de la empresa. ¿Qué es lo que sucede? Se está violando una política de seguridad y se está generando un compromiso de seguridad. Es decir, no todo es malware, no todo es hacking. Hay compromisos también de ese tipo. Este producto te da la opción de que tú puedas ver si hubo un envío de correo, de qué IP salió, a qué IP llegó, te reconstruye automáticamente todo el correo y a través de la geolocalización de Google Earth, tú puedes ver toda la traza de la información. Entonces, tú puedes ver el correo exactamente como lo mandó. Tú puedes ver, salió de aquí, llegó acá. Esto incluye conversaciones de Messenger, de chat, de cualquier tipo. Páginas web visitadas. Si, por ejemplo, un empleado viole una política de seguridad visitando páginas que no debe, automáticamente tú vas a ver la página tal cual, te va a decir cuál es la IP de donde se generó el acceso a esa página y tú la vas a poder ver completamente. Por ejemplo, otro tema. Tiene incluido políticas o reglas de seguridad basado en alertas. Si tú pones una política que está prohibido mandar números de seguro social, de tarjeta de crédito, password, si en el monitoreo del tráfico detecta que va un password, si detecta que va una tarjeta de crédito en base a sus patrones, automáticamente te genera una alerta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí me generó una alerta. Me dice que fue enviado un password en texto plano y que pudo haber una transferencia maliciosa a través de IRC. Quiere decir que si mi equipo tiene malware, yo podría saber a dónde se conectó el equipo, a dónde está mandando información, cómo fue que obtuvo el malware. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar esta alerta. Ahí está. Si se fijan, me reconstruyó totalmente el correo electrónico que mandó el empleado, tal cual, con los anexos y con la información. ¿Se fijan? Ahí está. Incluso hay un anexo, que es credit cards, que está enviado en texto plano. Vamos a ver si termina de abrirlo. A ver, vamos a abrirlo con la aplicación por default. Aquí está. Este es el anexo que mandó. Entonces, detectó que se estaba generando un compromiso de seguridad y me mandó la alerta. Ahora, tú puedes ver la información en diferentes formatos. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de malware y estuviéramos hablando de tráfico, tú podrías ver la información en hexadecimal. Tú la pudieras ver en texto, TXT, o en otros formatos. Y de esta manera, pues podrías ya tener información valiosa. ¿Sí? Bien. Si se fijan, aquí me está clasificando por tráfico. Por ejemplo, por messenger. Ahí está la conversación del messenger. Vamos a decirle que me lo muestre en texto. A ver, ¿cómo se ve? Ahí está la conversación. Tiene la capacidad también de capturar voz sobre IP. Por aquí de las llamadas, todo ese tipo de cosas. Y lo que les comentaba, vamos a ver. Por ejemplo, dentro de mi segmentación. Esto es interesante. Por ejemplo, observen que aquí detectó que hubo una conexión a base de datos con un SA. ¿Se fijan? Se automáticamente detectó una violación a la seguridad. Es decir, si el equipo de desarrolladores, por comodidad, por decir otra cosa, utilizó el SA para hacer la conexión a la base de datos, entonces, si entra dentro de las alertas, va a generar la alerta correspondiente. ¿Sí? Bien. Entonces, si se fijan, incluso me muestra hasta Macadres. Te dice, el tráfico fue de tal Macadres a tal Macadres. ¿Qué es lo que se llama? 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 El IP origen, dirección IP destino. Imágenes. Páginas web también. Correos involucrados. Este tipo de herramientas te permitiría, por lo tanto, hacer una muy buena investigación. Y te podría ayudar a resolver el incidente. Por ejemplo, vamos a ver aquí este POP3, que sería el correo como tal. ¿Es el mismo correo? Ah, no, sí es el mismo. Por ejemplo, si yo me voy al tema de la geolocalización, incluso le puedo decir que me muestre el flujo de tráfico. Vamos a ver cómo se porta. Ah, pero no tengo conexión a internet, ¿verdad? ¿Sí tengo? A ver. Sí, para que lo vea, ¿no? Funcionando. Sí. Gracias. No hay energía ahí porque se está acabando la batería. Ah, porque se está acabando la batería. Sí, no se va a apagar. Por favor. Ok. Vamos a ver el sistema de geolocalización. Tardo un poquito porque tengo como 500 cosas abiertas, pero un poquito de paciencia. A ver, ahí está. Me va a indicar de dónde salió el correo. y me va a indicar o me va a marcar la traza hacia dónde llegó. Incluso te muestra fecha y hora. Entonces, pues, obviamente con este tipo de herramientas tú tienes un mejor proceso de investigación. Aquí está tardando un poquito, pero te marca la traza. Ahora, algo importante. Para yo poder utilizar estas herramientas tengo que tener ya un modelo implementado, ¿cierto? O sea, mi empresa tiene que estar orientada a que si hay que hacer una investigación forense, ya tiene los elementos para hacer la investigación. Si yo no tengo implementado un sistema de monitoreo porque no pensé en el tema forense, pues, evidentemente, toda esta evidencia se va. Acuérdense que el monitoreo, por ejemplo, de redes se tiene que dar en el momento preciso. Bueno, aquí parece como que se quedó un poquito atorado, pero el proceso sería eso. Créanme, se los platico. Les muestra origen y destino del correo, ¿no? ¿Qué parte? A ver. Bueno. Bien. Ok. Entonces, les comento, esta es una versión por si la quieren revisar, la pueden descargar de Net Witness. Esta versión es gratuita, la pueden probar, la pueden usar. Y veamos otra alternativa, esta de open source, ¿qué les parece? Para que puedan también tener el marco referencia. ¿Sí? Esta herramienta sería entonces open source. A lo mejor algunos de ustedes ya la conocen. Pero prácticamente haría lo mismo. De hecho, la nueva versión viene muy mejorada. Aquí tengo cargada la versión anterior. Esta distribución que van a ver se llama Deft. Es una distribución que tiene herramientas para hacer forensics y ya incluye esta herramienta. Pero tú puedes descargar la herramienta independientemente y actualizarla. La clave, como en el otro producto, es que tenga los disectores adecuados. Por ejemplo, disectores especiales que te detecten tráfico de cierto malware. Digo, no nos da mucho tiempo, pero por ejemplo, si yo cargara tráfico de Aurora, nosotros podríamos ver todo el malware en el momento que el equipo se conectó al servidor, en el momento en que el malware se cargó en la computadora, yo lo puedo verificar en memoria qué fue lo que hizo. O sea, puedo prácticamente disectar todo el proceso del ataque, todo el vector de ataque. Entonces, aquí yo tengo ya mi herramienta. Aquí lo que tienen que hacer es abrir un nuevo caso. Aquí les da dos opciones. Si, por ejemplo, ustedes estuvieron monitoreando con otro producto, pensemos que ustedes estaban utilizando Wershark. Entonces, esto es generar un archivo backup. Ustedes pueden cargar el archivo backup y automáticamente con los disectores les va a mostrar también como el producto anterior el tráfico segmentado. Si ustedes quieren hacer una investigación en vivo, entonces ustedes eligen esta segunda opción, el nombre del caso, cualquier referencia externa y lo agregan. ¿Sí? Automáticamente, si se van a casos, ya está el caso abierto. A partir del caso, ustedes crean una nueva sesión, le ponen un nombre, lo agregan y ya está su sesión. Obviamente está vacía. Aquí ustedes lo que pueden hacer es elegir la interfaz con la que van a estar escuchando y por defecto tiene estos disectores. Por ejemplo, les va a separar tráfico HTTP, les va a separar tráfico FTP, video, audio, voz sobre IP basado en ZIP. Entonces, yo lo que tengo que hacer simplemente es presionar Start y automáticamente ya comenzó a capturar. Aquí ya puedo empezar a navegar a sitios web. y automáticamente me voy a sesiones. Sesión. Ah, perdón. Bueno, como no elegí el host, va a empezar a capturar, depende del entorno que tenga, el número de equipos que esté monitoreando. ¿De acuerdo? Yo le puedo decir que monitoree una IP en específico o que pueda monitorear toda la red si yo quiero. Observen que aquí ya se empezó a generar tráfico. Entonces, me va a segmentar lo que es video, me va a segmentar lo que es audio. Yo lo único que tengo que hacer es irme específicamente al protocolo correspondiente, por ejemplo, web. Y aquí me mostraría las páginas que va visitando el usuario o que va visitando en este caso los sitios que va visitando la persona. Y entonces, aquí me puede segmentar imágenes, me puede segmentar video, audio y todo lo demás. Entonces, muy buena herramienta open source. Les digo, la versión nueva está bastante interesante. Se llama Explico con X para que la puedan descargar. ¿De acuerdo? Entonces, concluyendo, es muy importante que dentro de la organización existan modelos de respuesta a incidentes. Esos modelos tienen que estar perfectamente alineados a los planes de continuidad de negocios y tienen que estar alineados a los planes de recuperación de desastres. Adicionalmente, se tiene que implementar un modelo dentro de la organización en donde se busque que la organización esté preparada para capturar evidencia y en el caso de que tengan que ver una investigación forense, ustedes tengan la evidencia en la mano. Muy bien. Muy bien. Preguntas que tengan. Vamos a tener algún micrófono para que los pueda escuchar. Sale. Gracias. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Luis, soy ingeniero en sistemas con especialidad en redes. Mi pregunta es la siguiente, tuve un pequeño caso en el cual estaban acosando a una persona vía correo electrónico. Entonces, ahí tuve un poco de problema por lo que es el monitoreo de IP. Mencionabas que en esta herramienta podías hacer geolocalización a través de la IP. ¿Qué tan exacto es y otras de las preguntas? ¿Qué pasa con los smartphones? Como utilizamos también internet, todo eso, ¿cómo los tratamos? Bueno, de hecho al final un smartphone es una computadora, tiene una IP y aun cuando esté detrás de un proxy hay manera de rastrearlo. Mira, contestando la primera pregunta, dependes mucho del servicio integrado que tenga el producto. Por ejemplo, si hablamos de Google Earth, pues dependes de Google Earth porque el producto como tal en sí no tiene ese sistema integrado. Ciertamente, a veces, vas a tener ahí un margen de error que puede ser aceptable o no. Va a depender de qué tanta precisión tú requieras. Aquí depende mucho también el ISP, la forma como enmascare las IPs y muchas veces llegas, pero hasta una IP que está enmascarando el ISP y pues ahí ya tienes que ir un poquito más allá. A veces ya tienes que manejar órdenes judiciales, ya tienes que ir a otro proceso de investigación, verificar logs, etcétera, etcétera. En lo personal me ha tocado seguir ciertos casos relacionados con eso y hemos tenido un rango de un 60% de que podemos detectar exactamente dónde salió. Porque hay que tomar en cuenta, si la persona que lo mandó no utilizó alguna herramienta, depende mucho el cliente de correo o en este caso el servidor web de correo que esté utilizando. Sabemos que algunos ocultan sus IPs de origen, otros no, otros directamente te lo muestran en el header. Si por ejemplo el correo fue enviado a Hotmail, el mismo header te dice de qué IP se conectaron al servidor de Hotmail para mandar el correo. Sí, claro. Te digo, depende mucho de eso. Normalmente este tipo de investigaciones se complementan con otro tipo de investigaciones ya más a fondo. Sí, así es. ¿Alguien más? Preguntas que tengan. Ah, perdón. Son dos preguntas. A ver, dime. ¿Qué pasa para el forense digital cuando en el caso puede haber más extremos, pero no sé qué tanto sea este? El delincuente o el ciberdelincuente formatea ya sea en un formato normal o a bajo nivel y también ¿qué pasa cuando localizamos IPs en nuestras bitácoras y en las bitácoras los ataques provienen de IPs de otro país? ¿Cuál es la postura de la referencia? ¿Qué te refieres que puedes hacer? Bueno, mira, aquí hay un tema complejo y tiene que ver con leyes y con países. Sabemos que hay paraísos para los hackers donde no les hacen prácticamente nada, donde tú puedes tener un servidor abiertamente de phishing o de cualquier cosa y no pasa nada y ahí es un poco más complejo. Yo pienso que todo va a depender en este caso de, contestando tu primera pregunta, el tipo de formateo que se hizo y la herramienta que se utilizó. O sea, en el mercado existen herramientas que te realizan borrados permanentes en donde ya no es posible que tú recuperes la información. te voy a platicar un caso que me tocó investigar. Una persona que trabajaba para una empresa borró información, aparentemente él pensó que la borró, que lo comprometía porque estaba robando información confidencial, la estaba vendiendo. El error que cometió fue que dejó rastros que permitían asumir que esa persona había realizado algún tipo de borrado, despertó sospechas. Él utilizó una herramienta que se encontró en internet que en realidad no le funcionó porque la información se pudo recuperar. Hay ciertos estándares internacionales que te garantizan que tú puedas hacer el borrado permanente. Es decir, depende si es una herramienta pegada a estos estándares de que si se puede recuperar o no la información. Ahí, obviamente, pues tú como forense si te borraron la información ya no hay mucho que hacer. Ahí tienes que buscar en otro tipo de lugar. Aquí hay una realidad. La investigación forense es como cualquier otra investigación. Así como el administrador de la red como la gente que protege las redes puede cometer errores, también los atacantes cometen errores. O sea, no son infalibles. Entonces, tu trabajo como investigador forense es si te borraron o te formatearon la máquina, el disco duro, tu labor es ir más allá donde puedas encontrar información complementaria. Entonces, el verdadero investigador forense no se va a conformar con me formatearon el disco duro, no lo pude recuperar y aquí no hay nada que hacer. Tal vez irte a logs, no sé, algún otro punto de referencia. La otra pregunta era, me decías, los países, sí. Aquí hay un tema. Muchas veces, por el tema de las leyes internacionales, no es posible ir más allá a menos que tú, por ejemplo, escales la investigación a Interpol o hagas otro tipo de manejo. Y muchas veces las empresas optan por definitivamente no seguir por los costos que esto puede implicar. Entonces, aquí sí va a depender mucho de dónde te atacaron, aunque tienes que tomar en cuenta algo. si el atacante usó cadenas de proxys, puede ser el compañero de al lado y en realidad tú piensas que fue de China el ataque. Entonces, tu labor aquí es ver hasta dónde llegas y también tiene que ver el tipo de impacto. Hasta dónde es costeable o justificable seguir más allá. Aquí la idea es que yo siempre he dicho que la investigación forense es de feeling. Así como el hacking es de feeling, o sea, no existe eso de hacking para dummies ni nada de eso. Hágase hacker en dos días o hágase forense en dos días. O sea, no existe tal. Si te gusta la investigación, tienes que tener madera de investigador porque tienes que tener la capacidad de ver cosas que los demás no ven. Y si te gusta el hacking ético, si te gusta el pentesting o el hacking, tienes que tener la sensibilidad de saber por dónde encontrar cosas que el administrador no vio o que la gente que está protegiendo la red no vio. Entonces, en ambos sentidos se necesita ese feeling. Un verdadero investigador a lo mejor llegaría hasta las últimas consecuencias si es que se lo permite el caso. ¿Alguien más? Una última pregunta. A ver. Sí. Para acá. Sí. Ya te hackearon. Ya que tenemos el reporte para hacer el análisis de todo lo que son las librerías DLLs, todo eso, ¿hay algún programa que ya tenga alguna base o algo como referencia? Quizás no de esa versión, pero de otras versiones para descartar volúmenes grandes porque los listados son enormes. Sí, claro. Mira, bueno, hay varias herramientas comerciales, open source, o sea, la variedad es grande. Hay herramientas que especializan en malware, hay herramientas que especializan en buscar firmas, como tú dices. De hecho, herramientas como Encase, FTK, ya tienen incluido una base de datos de ciertas firmas donde se pueden centrar en buscar esa información. Entonces, les iba a comentar, voy a estar tuiteando hoy y mañana algunos links de referencia por si les interesa, de herramientas, de procesos, de estándares, de buenas prácticas, desde el punto de vista ofensivo y desde el punto de vista defensivo, la parte de hacking y la parte forense. ¿Ok? Muy bien. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Estamos chasada? Ok. Nada más, regreso al principio cuando hablabas sobre la respuesta al incidente. Sí. Justamente mencionas, no siempre se tiene el tiempo, hay muchas tareas, hay que recuperar, hay que ponerse. Fuera de los casos obvios y obviamente de tomar todas las precauciones, tener las herramientas y cuando, no sé, cuando ya sabes de un fraude, bueno, sabes qué respuesta hacer. Cuando te atacaron un servidor, sabes qué respuesta hacer. Los casos que son entre azul y buenas noches, ¿dónde estableces el criterio donde, a partir del cual, das esa respuesta con investigación forense? Ok. Todo parte del análisis de riesgos. O sea, todo parte de que identifiques en tu organización cuáles son los activos más valiosos. O sea, qué tiene mayor impacto en tu empresa. Una vez que identificas eso y que defines los riesgos a los que están expuestos, tu base de datos, tu página web, tu servidor de correo, entonces determinas el nivel de afectación que pueden tener para la organización o el impacto. en base a ese impacto, tú clasificas. ¿Te acuerdas que hablamos de incidentes de alto nivel, de mediano y de bajo nivel? Ok. En base a ese patrón, tú defines cuáles son de alto, de mediano y de bajo. O sea, al llegarte el incidente, tú detectas hacia qué elemento o activo se dio de la organización y ahí tienes ya un marco de referencia para decir es de nivel bajo, de nivel medio o de nivel alto. Pero por eso es importante que haya gente que esté haciendo eso y que tenga las herramientas para poder detectar eso. Porque si no sabes ni por dónde se comprometió o fue realizado el ataque, pues difícilmente vas a poder dar una respuesta adecuada. Muy bien. Pues espero haber podido respondir a todas sus dudas. De cualquier manera, les voy a poner mis datos para mantenernos en contacto. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, voy a estar a sus órdenes. Podemos trabajar el tema de hacking ético, penetration testing, investigación forense. Con mucho gusto voy a estar a sus órdenes para apoyarlos y ayudarlos. Les comento, voy a estar tuiteando links hacia herramientas, hacia procedimientos, hacia estándares, hacia documentos interesantes para que ustedes tengan bastante información si es que el tema les interesa. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Hola, Roberto. A nombre de Campus Party le damos las gracias y otro fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ya anotaron los datos, ¿verdad? Gracias.